Hola Sonia, ¿qué tal? Hola Luis, qué lindo escucharte siempre, qué alegría que me da escucharte y estar en contacto, porque a veces te escucho aunque vos no me escuches a mí. Ahí está, pero me estás viendo también, sí. Sí, te estoy viendo, te estoy viendo y escuchando con esa camisa verde, me encanta ese color verde. Verde manzana, verde... Verde manzana, estaba muy de moda cuando vos y yo éramos adolescentes ese color, ¿te acordás? Pero todo se recicla, ¿viste que todo se recicla? Aparte a mi edad hay que tener, para ponerse estos colores, pero yo siempre uso estos colores. Te queda bárbaro, te queda bárbaro el color. Es que todos los morochitos, vos sabés que alguien me dijo, no, no, morocho no, moreno, moreno con otra cosa. Ya lo expliqué, ya lo expliqué, yo estaba naciendo y salí pre-horneado. ¡Sacalo, sacalo que se quema! Y me sacaron ahí y quedé con algún colorcito. Bueno, hay una nota, de las tantas y muy buenas que escribiste, que tiene que ver con, y la podemos publicar, la podemos colocar. Ahí está, Argentina 1985, el común ejercicio de la memoria. Alejandra, en ese sentido, después de seguir con lo tuyo, vos estabas hablando mucho de la película. Claro, porque no sé si llegaron a verla a la película, que todavía está en cartel en Santa Fe, pero Argentina 1985, nuestra propuesta para la candidatura de los Oscars. Más allá de eso, digo, es un momento que lo que muestra es un momento específico contado desde el lugar de los fiscales que tuvieron que llevar adelante el juicio a las juntas, o los que tuvieron que acusar en aquellos momentos los jerarcas, los que fueron las cabezas de quienes ejercieron semejante atrocidades en la República Argentina. Y cuenta ese, desde esa óptica, ¿no? Desde el trabajo de la investigación y lo que tuvieron que enfrentar para poder sentarlos en el banquillo de los acusados. Por eso yo cuando vi esta película, que estaba en proceso de participar, participando en San Sebastián, participando en otras, digamos, premier, me acordé de la historia oficial. ¿Recordás aquella famosa historia oficial? ¿Cómo olvidar esta película? ¿Cómo olvidar la historia oficial? Y la historia oficial también participó, obvio, y que logró un lugar privilegiado en los Oscars. Entonces, dije, mirá qué camino paralelo que van los dos, parecidos, aunque cuentan momentos diferentes de un mismo hecho. Claramente. Sí, sí, claramente, y además claramente salen en momentos muy diferentes de la sociedad argentina. Porque la sociedad de la historia oficial estaba en ese momento todavía muy conmovida por todo lo que había ocurrido. Y era una sociedad, como va pasando en la película, que se va dando cuenta de lo que había pasado, como le pasa a la protagonista, ¿no? A Norma Leandro en la historia oficial. Acá es un momento histórico muy distinto, en un momento en donde los discursos negacionistas empiezan a tener un lugar que no tuvieron durante todos estos años, desde 1983. Y centrarse en el trabajo de los fiscales, de Julio César Estrasera y de Luis Moreno Campo, es una apuesta que es riesgosa. Porque ustedes habrán visto, yo también vi, yo tengo mucho contacto con organismos de derechos humanos por mi trabajo. Hay quienes le cuestionan a la película que no le da el protagonismo que se merece, por ejemplo, a las madres. O que no tienen el protagonismo que tuvo, por ejemplo, toda la investigación previa de la CONADEP. Y yo, la verdad es que creo que toda crítica es aceptable y está bien cuando está hecha con buenas intenciones. Pero que hay en esta película un valor muy importante que es volver a recuperar eso que nos, por lo menos yo lo siento así, que nos constituyó como esta sociedad que hoy somos, ¿no? El nunca más. Para mí hay una frase, esta frase que dice Estrasera, que es tan clave y tan clara cuando él dice esta frase que ya no me pertenece porque le pertenece a todo el pueblo argentino, es una frase, miren, a mí todavía me conmueve y creo que la película va ahí, va a decir, esto es de todo el pueblo argentino. Es Estrasera, hay algo épico, es una película muy armada en torno al cine clásico de Hollywood, pero este proceso nos pertenece a todas y todos y ahí es donde yo me entusiasmé tanto con la peli, lloré un montón, no, escuchó casi a nadie que haya ido a ver la peli y no se haya emocionado. No sé, Luis, si vos te emocionaste. Sonia, Sonia, esperá que te voy a hacer una pregunta de periodista a periodista. Dramática pregunta. Decime, por favor, ¿qué se te cruza por la cabeza que te pusiste tan sensible? Te emocionaste tanto. Si vos tuvieras, te vieras vos misma, los rasgos de tu cara, hablan de una sensación en este momento, sí, estás conmovida, pero cuando cerraste los ojos y empezaste a sentir como un nudo en la garganta, ¿de qué te acordaste? Bueno, yo como periodista cubrí en Rosario los primeros juicios por delitos de lesa humanidad. He escuchado a cientos de testigos, de testigas y testigos, sobrevivientes, víctimas, he escuchado relatos estremecedores como el que se escucha de Adriana Calvo en la película. Muchos de esos, muchos. He escuchado personas que hoy todavía las tengo en la memoria porque era como si les estuviera pasando en el momento que lo contaran de nuevo, lo que sintieron. Y eso todavía está en mi piel, yo siento que eso es parte de mi vida. Además de mi trabajo como periodista, a mí me cambió la vida hacer ese trabajo que lo hice entre los años 2009 y 2013 aproximadamente, fue lo más fuerte. Hoy todavía en Rosario hay un juicio por delitos de lesa humanidad, se está llevando adelante en los tribunales federales, se está juzgando la causa, se llama Guerrieri 4, esa causa. Pero, bueno, hoy ya no los estoy yendo a seguir cotidianamente. De todos modos, hasta el año 2020 fui a escuchar testimonios y cada uno de esos testimonios me caló en el corazón para siempre porque uno a veces se pregunta cómo el ser humano puede llegar a esos límites de crueldad. Por más que se sepa que hubo cuestiones políticas, que hubo un plan económico y que hubo un plan de, como el mismo nombre de la dictadura cívico-militar lo decía, un plan de reorganización, un proceso de reorganización nacional. Yo, de todos modos, lo que me recuerda para siempre la película y lo que me trae a la memoria son esos cientos de testimonios de testigos, víctimas, como se le dicen, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. Yo pienso en personas muy concretas cuando veo esa película y cuando hablo de la película. Y, Sonia, para estas generaciones, digamos, de 25 años para atrás, ¿la entienden, la comprenden, entendés que está lograda de tal manera que se puede interpretar? ¿Pueden entenderla? A mí lo que más me gustó de la película es que está hecha para eso. Está hecha para que cualquier persona que no conoce nada de la historia comprenda de qué se trató. Eso es el valor fundamental para mí de la película. Y además, al tener una narración que mezcla humor, que mezcla mucha, bueno, mucha acción, que está pensada como una película clásica en el sentido de una narración bien clásica, también ahí, al apostar a una narración ágil, también hace, nadie se aburre en esa película. Y es muy importante que sea una película entretenida, porque esta historia es muy pesada y es necesario para contarla también aligerar un poco. Los pibes, por suerte, las chicas y los chicos de 15, 16, 17 años, no vivieron eso, no, salvo que tengan familiares directos, no tienen por qué tener muchas noticias de eso, salvo la escuela, el 24 de marzo, por supuesto. Para mí esta película es un hito y yo realmente soy muy entusiasta en decirle a todo el mundo que la vaya a ver. Y dejemos para lo último la enorme actuación, pero enorme actuación, porque no hay forma de poder calificar la actuación de ellos dos. Ellos, la verdad es que son... No sé si otros actores podrían haber hecho tan verosímil. El momento en el que yo me voy a volver a emocionar, cuando Darín termina el alegato de Estrasera, que yo aseguro que lo he escuchado 20 veces, porque por mi trabajo he tenido muchas veces que volver a escuchar ese alegato. Darín es Estrasera diciéndolo, eso es muy impresionante. Deja de ser Darín, hay un momento en que uno se olvida de que es Darín, este actor tan conocido, y es Estrasera quien está en la pantalla. Y lo mismo pasa con Peter Lanzani. Qué actorazos realmente, ¿eh? Creo que tenemos... No, bueno, en YouTube está... El audio. El momento justamente del alegato final de la Fiscalía, que es parte de nuestra historia, ¿no? Porque nos llamó la atención un día que con Jerry estábamos hablando de la película, que muchos televidentes, oyentes nos decían, pero no es spoiler en la película. Es que no es spoiler, o sea, es la historia. Esto pasó y es más. Los testimonios que se cuentan en el juicio son textuales del juicio. O sea, no hay una extra más ni de menos. Y el alegato del fiscal Estrasera es textual, y acá lo tenemos en vivo. Escuchalo vos también ahí, y escúchenlo todos y todas donde estén. Vamos. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Elisa en la piel. Silencio. No, no, es... Personal policial, desaloque la sala. Desaloque la sala. Desaloque la sala. Sí, porque ahí estalla... Te escucho. Ahí estallan aplausos. En aquel momento, la sala de audiencias, que no era tan grande, pero quienes estaban allí estallan en aplausos. Y algo que a mí me resulta muy conmovedor es que pibes que ni idea de esta historia también estallan en aplausos en las salas de cine de todo el país. Eso lo consigue una película, pero lo consigue un hecho, un acontecimiento político y social como es esta película. Bella periodista, muchas gracias por este testimonio sensiblemente. Perdón por la emoción, yo a veces no la puedo manejar. Es que nunca más sincera tu comentario y tu exposición cuando no te dejas no llevar por la emoción. Te permitís emocionarte. Y eso hace que sea más rico y sea más creíble todo lo que estás contando. ¿Qué querías apuntar? Mucha gente en base al relato de Sonia y lo que aportaba Cata también, que nos pregunta cómo ver la peli, a qué hora, dónde verla acá en Santa Fe. Y el horario está publicado en la página del Cine América. Hoy es viernes, sí, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 11 y media de la noche. Mañana sábado, digo estos dos nomás, pero si no de última nos lo piden y se lo compartimos por WhatsApp. Mañana sábado la función es 2.45, 20.30 y 23.15. Y el domingo 17.15, 19.45 y 22.30. Aquellos que quieran y que quieran repasar la peli, nos piden el horario y nosotros se lo compartimos. Funcionando por un sistema alternativo y así todo está logrando éxito rotundo, porque no pudo meterse por una especie de contrato en los cines normales. Y sin embargo así, cuando una película la gente la busca, es porque la película ya te invita a verla. Ves orándote, Sonia. Abrazo, me encanta estar en contacto. Chao, te queremos.